Si, 1, 2, 1, 2, atención, les habla la policía y levanten los brazos, queremos ver los brazos bien alto, más alto, así, así, muy bien, a continuación hay que comprobar como suenan esas palmas, más fuerte, más fuerte, así, muy bien, por último, tenemos que oír ruido, más alto, así, muy bien, a continuación hay que comprobar como suenan Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!